En el juego de los Sims 3 hay una serie de subtrucos que solo pueden ser activados si se tiene activado el truco de Simchat se le habla True. Estos son esos subtrucos. Family Funds. Este truco debe ser escrito acompañado del apellido de una familia y un valor monetario que se le quiere añadir a esta familia. Después de poner el truco, el valor elegido será el que tenga esta familia. Ag2NPC. Con este truco activado puedes hacer que al crecer tu Sim Infante se convierta en un niño NPC. Ag1. Ag2NPC. Ag3NPC. el modo comprar objetos que normalmente no podrían ser comprados ALWAYS ALLOW BUILD BUY Ese truco permite desbloquear el modo comprar y modo construir cuando estos están bloqueados